¡Muy buenas familia! Bienvenidos a la prueba del Silent Hill, estoy aquí en la Barcelona, que es World y hemos hecho una cola de por lo menos puta una hora y media para hacer esto en realidad virtual le estoy poniendo ahí la GoPro, no sé si se verá bien lo que va a ser el juego, pero intentaré poner lo que es el juego y lo que es la cámara, pues me la va a estar grabando aquí para Gamingi y nada más, vamos a intentar no asustarnos demasiado y no cagadme demasiado, estoy aquí en pan con las gafitas me la voy a poner así que no veré mi pelo a partir de ahora vamos al lío, vamos al lío vale, 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 no es lo mismo, esto no es lo mismo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué apuntada, chaval! ¡Oh, cómo se ve esto! ¡Quieta! ¡No dejes que te atrape! ¿Quién? ¿Quién no me puedo atrapar? ¡Ah, vale, que viene aquí! ¡No se piafuga! ¡Vale, también, también! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Mierda! Si miras para atrás, el bicho corre para atrás ¡Vale, vale! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Eh? ¡Vaya seguida! ¡Mierda, gano, chaval! ¡Vale! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Y a estas puertas, chaval! ¡No molan nada! ¡Uh! ¡Nadie! ¡Me lleva de raya! ¡¿Qué coño es esto?! ¡A morrer el cheche pegado ahí en mi, en el techo! ¡Oh, Dios! ¡Se apaga la luz! ¡Se apaga la luz! ¡Se apaga la luz! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué haces, tío?! ¡¿Cómo que has fallado?! ¡¿Pero que esto puede?! ¡Se ha venido toda hostia la puta vieja?! Yo creo que esto es el primer vídeo Vale, vale, vamos a ver el cheche por aquí Esto está desapado la luz, ¿vale? Lo mismo que tengo, lo tengo Ok, ok, vamos por aquí Aquí viene la abeja Máximamente... No, 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 no Vale, por aquí, por aquí Joder, que viene, viene todo hostia ¿ 우리가 Europea? Mi puta mierda Dios cómo... What?! Cómo que fue esto?! Hay dos puertas y no, no puede pasarlo ninguno L justamente Vale, vamos a intentarlo Joder No... los huevos Por aquí también Por aquí A ver a lo mejor es que te voy a ir por esta puerta esta puerta esta puerta no dejo de ser y ahora que osea y es que sale esta lava tiene de que que hace vale vale creo que lo tengo madre mía estoy cagado eh un poco cagado voy a hacer asi solo ahora que no me vea agachate sabia yo que habia que esconderse coño 3 horas que yo creo que aqui no me vea no hostia mía hola 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 ha abierto la puerta creo que ha abierto esa puerta no 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 esta aqui vale abierto esa puerta se va vale 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 se va se va se va se va se va vamonos 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 vale 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 que es esto vale que esta cargando coño que es esto No me importa nada de esta mierda ¿Qué es esto? Es que viene detrás ¿Qué cojones? Corre, corre, corre ¿Qué es esto? Está toda de piedra Vale, vale, vale Está toda de piedra, imagino que la tendré Hay que poner aire Pero viene la hija de puta ¿Qué bien? ¿Te vas? Hola ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde aquí? ¿Te vas, Santiago de mierda? Por favor ¿Hola? Vale, 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 se va, se va Ah, vale Perfecto, perfecto, vamos Eh, eh Hola, disculpa Se ha acabado el tiempo, ¿vale? Sí ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.